¡Suscríbete al canal! Los sucesivos gobiernos conservadores logran consolidar ese ojo. Por eso hay que atrincarlos con firmeza, demostrarles una vez por todas que hay que respetar la autoridad. A veces por la razón y a menudo por la fuerza. Si usted muere hoy, la causa liberal muere con usted. ¡Pondremos fin a 20 años de atrasos y tinieblas! Dos levantamientos armados de los liberales fracasan. ¡Viva lo revolucionario! ¡Viva! 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 En 1861, los liberales consiguen el poder y el progreso se transforma en su principal objetivo. El desafío es obtener los recursos para financiarlo. Una nueva alza en el impuesto al salitre. Y esto es inaceptable. Desde que el Perú nacionalizó sus saliteras, sus fuerzas armadas han ido creciendo. Eso es absurdo, señores. El presidente peruano es un gran amigo de Perú. La solución está enterrada en un desierto en disputa. Un desierto que nos lleva a la guerra del Pacífico. Un conflicto poco popular al principio. ¡A las armas, chilenos! Pero que el combate naval de Iquique transforma en una gesta heroica donde todos quieren estar. ¡A las armas! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! El trato es elevado por la población a la categoría de héroe nacional. Y está en la demanda por reclutarse que incluso hay cuarteles que tienen que cerrar sus fuerzas. Es increíble lo que provoca un acto como el de Prat. Pero hay un problema. ¿Cuál? Como toda nuestra atención está puesta en el norte, hay territorios en el sur que descuidamos. Y que son mirados con mucho interés por uno de nuestros vecinos. José Manuel Balmaceda, el comisionado diplomático del gobierno del presidente Aníbal Pinto en Argentina, está especialmente preocupado de este tema. De hecho, la muerte de Prat lo pilla en Buenos Aires. Canciller... ¡Gracias! 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 Gracias. Y yo asumo que la cercanía de su gobierno con la del Brasil no debe preocupar a la República Argentina. En absoluto. Solo nos interesa saber por qué la Argentina está movilizando sus tropas hacia el sur. Solo queremos limpiar la zona de indios. No es un misterio para nadie que nos interese a la Patagonia. Territorio que a ustedes no les preocupa. ¿O me equivoco? ¿No fue el señor Vicuña Maquena quien la llamó la imagen tenebrosa del caos? Canciller, no es que la Patagonia no nos preocupe. Lo que ocurre es que tenemos problemas más urgentes que resolver en el norte. ¿Qué? No puede asumir un nuevo foco de conflicto en sus fronteras. Por eso, el gobierno de Aníbal Pintor renuncia a disputar la soberanía sobre la Patagonia a cambio de la neutralidad de Argentina en los problemas en el norte. Y así Argentina incorpora a su territorio un millón de kilómetros cuadrados, aproximadamente el tamaño de Colombia. La mayor insensatez que se podía acometer era reñir con la Argentina por una comarca estéril, donde nuestra escasa población y nuestro más escaso capital se consumiría a fondo perdido. Firma Benjamín Vicuña Maquena. ¿Qué fue eso? Están intentando atrapar al Huáscar hace seis meses. La primera preocupación de Chile es dominar el Pacífico y eso no ocurrirá hasta que... Hasta atrapar al Huáscar. Atento base. Objetivo alcanzado. Capitán Miguel Grau muerto. Marinos chilenos en control del Huáscar. Aquí fue el combate naval de Angamos, el último enfrentamiento importante. Gracias. Gracias. Todavía no entiendo por qué le llamamos la guerra del Pacífico, si donde menos peleamos fue en el mar. Porque el control del Pacífico es vital para ganar la guerra. Pero hoy se la están empezando a llamar de una manera más adecuada, que reconoce el origen de todo. El Salitre. La guerra del Salitre. Luego de dominar el Pacífico, nuestras tropas compuestas por más de 5.000 soldados, desembarcan en el puerto peruano de Pizagua, uno de los principales puertos de embarque del Salitre peruano. ¡Vamos Russi! ¡Vamos, caras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 La política de Perú y Bolivia, que ya es inestable, empeora con cada kilómetro de avance chileno. Las victorias chilenas se suman y los presidentes de Bolivia y Perú son depuestos. Y los chilenos siguen avanzando hacia Lima. ¡Suscríbete! 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 En la batalla de Tacna mueren 500 chilenos y más de 2.000 soldados enemigos. Otros 4.000 adversarios abandonan la batalla. Con sus fuerzas aniquiladas y sufriendo nuevos y más serios conflictos internos, Bolivia se retira de la guerra en 1880. Nuestras tropas avanzan rumbo a Lima, mientras el ejército peruano se repliega. Se libran sangrientos combates en Miraflores, Barranco y Chorrillos. Estas prósperas localidades peruanas terminan arrasadas por nuestras tropas, que tras emborracharse con lo que encuentran en bodegas y casas, cometen ahí serios abusos contra la población civil. Todo ejército de ocupación comete atrocidades. Y el nuestro claramente no fue la excepción. Sí, pero eso no es excusa, Manuel. Mal de muchos. En estos momentos, las tropas chilenas hacen su ingreso a Lima. En el más perfecto orden, lo que contrasta con los desmanes que han cometido los últimos días y que han provocado denuncias de varios consulados europeos. La bandera chilena es izada en la casa de gobierno del Perú. ¿Te imaginas, Manuel, que viéramos la bandera de Perú o de Bolivia flameando en la moneda? Es fuerte. Esa relación históricamente siempre fue muy complicada. Podríamos decir que todo parte con los Incas, cuando expanden su imperio hasta nuestro Valle Central y de ahí hasta el Valle del Maule. Luego viene el Virreinato Español, con Lima como metrópolis y Santiago como una pobre sucursal fronteriza. Una tierra terremoteada y extrema, donde lo único, permanente, parece ser la guerra. Chile ayuda al Perú a liberarse del yugo de los españoles, no en una, sino en dos ocasiones, que es la misma cantidad de veces que hemos estado en guerra. Pero a pesar de las tensiones, luego de esta guerra lograremos convivir en paz, con disputas propias de cualquier vecino. Gracias. Gracias. ¿Y el famoso Pico Sahuel? De su origen, sí que no hay duda, empieza a prepararse en Perú hasta fines de 1920. ¿Y nuestras tropas cuánto tiempo se quedan en Lima? Hasta marzo de 1884. Casi tres años. Durante esos años, los peruanos concentran su resistencia en la sierra, donde se desarrolla una suerte de guerra de guerrillas. Así es. Ahí una compañía chilena es masacrada completa en una emboscada. ¿Sabes quién comandaba esa compañía? Ignacio Carrera Pinto, nieto de José Miguel Carrera. No. 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 Especialmente. El 20 de octubre de 1883 se firma el Tratado de Ancón, que pone fin a la guerra con el Perú. ¿Y cómo queda el mapa después de todo esto? Busquemos un mapa y te explico. Chile gana 600.000 kilómetros cuadrados en la guerra contra Perú y Bolivia. Bolivia pierde el territorio de Antofagasta. Y Perú pierde el territorio de Tarapacá. El destino de las ciudades de Arica y Tacna se decide después, en 1929, mediante el Tratado de Lima. Tacna para el Perú y Arica para Chile. ¿Y perdimos la Patagonia completa? No exactamente, porque nunca fue nuestra, nuestra. Era un territorio indisputa. El salitre queda en manos del Estado chileno, pero éste entrega en concesión gran parte de la explotación a los ingleses. El principal beneficiado es un solo hombre, que va a ser conocido como el rey del salitre. Manuel, peleamos cinco años en la guerra del pacífico, que muchos conocen como la guerra del salitre. Pero al fin y al cabo nos quedamos con el salitre más o menos. Déjeme explicarlo. Hola niños. Hola. ¿Prestan la bolita? Sí. Gracias. Mira, antes de 1879, casi todas las salitreras están en territorio peruano. Y ellos explotan el 58% de la producción. El 19% lo explotan empresas chilenas y el 13% se ha explotado por empresarios ingleses. Después de la guerra, las salitreras quedan en nuestras manos, pero el Estado de Chile entrega su explotación en concesión. Así, los británicos se quedan con la explotación del 55% de la producción de salitre. El 15% se ha explotado por capitales privados chilenos. Y el resto quedan manos de alemanes y españoles, entre otros. Yo sé que después de que Chile gana la guerra del salitre, los extranjeros se quedan con la concesión. ¿Por cuántos años? La concesión dura todo el tiempo que sea explotable el mineral. Y el Estado de Chile se limita a cobrar como impuesto un tercio de las ganancias. ¿Y eso es mucho? Muchísimo. Y es tal el optimismo que el Estado, incluso... Me bolita. El timismo que el Estado, ellements de la condición del Estado, mismo que el Estado es unuelo que el Estado, que la empresa tiene que abandonar la contra Board. Y es esta el aby, ¿no? Es una回os que el Estado de Chile se escapara a cabo como impuesto un tercio de las ganancias. Y es una回os que el Estado también tiene que abandonar la justicia. Y es una回os que el Estado, incluso... Y el Estado de Chile se despegue a cabo como impuesto un tercio de las ganancias. Nuestras autoridades respetarían la propiedad en las zonas ocupadas. Y aprovechan de comprar a precio de liquidación, ¿verdad? Sí, claro. North se jacta de haber llegado al paraíso con 10 libras en el bolsillo. Y solo una década después ya controla las principales actividades económicas de la provincia de Tarapacá. Y se convierte en uno de los hombres más ricos del mundo. El gran vencedor de la guerra. Y los pobres de esa época, que entiendo, eran la gran mayoría. ¿Es que la mayoría reciben algo de esa plaza? La ven de manera indirecta, en obras públicas, en algunas iniciativas en educación. Pero en ese entonces el Estado aún no se preocupa del tema social, ni en Chile, ni prácticamente en ningún lugar del mundo. La principal ayuda social para los desposeídos proviene de iniciativas privadas. Las ollas de los pobres, las asociaciones de caridad, las sociedades de beneficencia y las mutuales. Durante la década de 1880, el mundo está en plena revolución industrial. Y los hombres de nuestra clase dirigente se consideran a sí mismos, como los únicos líderes capaces de llevar el progreso al país. Progreso que a estas alturas avanza a toda velocidad. Como un tren, al que si no te subes, te atropella. Así es. Este es el antiguo club de la Unión, ¿verdad? En estos exclusivos salones muchas veces se decide la suerte del país. Mire, como en la nación civilizada que somos, hemos logrado todas las conquistas que nos hemos propuesto. Por la pacificación. Por la pacificación. Por fin estamos hablando de paz. No te engañes. No están hablando de la guerra que acaba de terminar. Están hablando de la pacificación de la Araucanía, que de pacífica no tuvo nada. Para 1850, los Mapuche aún conservan el control de 10 millones de hectáreas. Con el norte asegurado, el avance y el progreso mira ahora hacia el sur. Hacia territorios que pasamos varios años sin tomar en cuenta. Recién en 1852 comienzan los intentos por integrar estas tierras al resto del país. Luego de constantes fracasos, en la década de 1880, el gobierno decide hacer esta ocupación cueste lo que cueste. El plan, que irónicamente se llama de pacificación, es diseñado por el comandante de ejército, Cornelio Zabebe. El objetivo se logra no solo a través de una guerra contra los indígenas armados, sino también contra la población Mapuche. Mediante la táctica de la tierra arrasada, se afecta la subsistencia de la población Mapuche. No solo incendiando sembradíos y confiscando su ganado, sino también quemando sus casas, capturando a sus familias y matando a miles de inocentes. Estos hechos, que tienen duras críticas en la capital, no impiden que el gobierno remate y venda los terrenos Mapuche. La estrategia de ocupación consiste en ir corriendo cada vez más al sur la línea fronteriza. Para 1883, los Mapuche han perdido sus tierras. Despojados de lo más valioso para su cultura, se enfrentan a la miseria. Por primera vez en la historia republicana, nuestro Estado chileno proclama soberanía sobre todo el territorio nacional. Varios pueblos originarios de América enfrentan el exterminio de su cultura y el despojo de sus tierras. En esta época, muchos creen que este es el camino inevitable del progreso. En todo este proceso, los 10 millones de hectáreas del pueblo Mapuche quedan reducidas a 500.000. Un 5% de lo que tenían. El gobierno está promoviendo leyes de persecución a la iglesia. Y el país creyente no va a aceptar en silencio dichos atropellos. El país lo que quiere es seguir la senda del progreso, pero no un progreso egoísta y anticatólico como pretenden imponer ustedes los liberales. El gobierno no quiere perseguir a la iglesia. Simplemente quiere manejar los asuntos civiles, tal como los Estados Unidos. Lo que yo propongo es una medida intermedia. El matrimonio es un sacramento divino, pero con un efecto legal. Ambos matrimonios se podrían inscribir en el registro civil. Aquí estás dominando un liberalismo jacobino. El progreso del país necesita de un Estado más fuerte. Yo lo único que veo es un Estado sin principio. Donde su único objetivo es la persecución. Ahora le tocó a la iglesia. Organizar un Estado moderno significa, entre otras cosas, suprimir alguno de los privilegios que el clero tiene desde la colonia. ¿Como cuáles? Como el fuero eclesiástico, que impide que los tribunales civiles juzguen a los sacerdotes y que fue suprimido en el gobierno anterior. Gran privilegio. Sin duda. Pero esa medida resultó menos polémica que las que están discutiendo ahora. Estas nuevas normas, llamadas las leyes laicas, se aprueban durante el mandato de Domingo Santa María, cuando los liberales cuentan con mayoría absoluta en el Congreso. En ellas se pone fin al monopolio que la iglesia mantiene sobre tres momentos claves de la vida de las personas. El nacimiento, el matrimonio y la muerte. El recién creado registro civil se encarga ahora de oficializar los dos primeros. Y en los nuevos cementerios públicos se pueden enterrar personas de cualquier credo, ya que antes los no católicos solo podían descansar en los llamados cementerios disidentes. También se prohíbe enterrar difuntos en las iglesias, lo que provoca tanta molestia que parte del clero llama a sus fieles a no respetar las leyes. Y dígale a su gran amigo, el ministro Balmaceda, que si el gobierno lo presenta como candidato a la presidencia, cuenta desde ya con nuestra más férrea oposición. ¿Y entonces Balmaceda se presenta como candidato? Así es. ¿Cuánta gente vota? De los dos millones y medio de habitantes de esa época, votan solo cerca de 50 mil, o sea, menos del 2% de la población. ¿2%? Más encima, solamente pueden votar los hombres mayores de 21 años, que sepan leer y escribir. Y que no sean sirvientes, bueno, y que estén inscritos. Y el proceso de inscripción está plagado de obstáculos. O sea, no vota nadie. Y entre ese 2% ganaban Maceda. Jura como presidente en 1886, con un discurso conciliador. Quiere bajarle la atención al conflicto con la iglesia, y lograr que Chile dé un salto al inminente siglo XX. Su religión es el progreso. Realiza la gira más grande que haya hecho hasta entonces un presidente de Chile por el país. Crea el Ministerio de Industria y Obras Públicas, al que dedica más de una quinta parte del presupuesto nacional. Un presupuesto que se ha multiplicado en los últimos años, gracias a la industria al salitre. Mira, yo sé que es tu amigo, pero seamos objetivos. Otra escuela de medicina, otra academia de guerra, otro internado de 400 mil pesos. No será mucho. ¿Para qué tanto? Gracias. Mira, nosotros no tenemos los recursos de Argentina. Y para mí, su empeño es tirar la plata a la calle. Tu presidente se está gastando todo el dinero. Y está loco. Esto tiene que terminar. ¿Pero no están los recursos del salitre para que Balmacea financie su proyecto de modernización? Sí, pero Balmacea no cuenta con la aprobación de la mayoría del Parlamento para utilizar esas platas. Y esto es lo que lo hace entrar en un túnel sin salida. Entonces Balmacea aprovecha esta bonanza económica para modernizar el país. Lo que la oposición lo ve como un despilfarro. La oposición no está en contra de la modernización, sino de la forma de llevarla adelante. Entonces, ¿qué le molesta tanto? Aparte de su fuerte presidencialismo, Balmacea fortalece y agranda al Estado. Y recurre a sectores medios para llenar los cargos vacantes. Así, un nuevo actor político comienza a asomarse en la escena nacional. Como siempre, nadie quiere perder el poder. Ahora, lo peor para Balmacea es que la campaña de desprestigio no solo viene del bando conservador. Sus propios amigos liberales comienzan a abandonarlo. Gracias. 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 La próxima enajenación de una parte de la propiedad salitrera del Estado abrirá nuevos horizontes al capital chileno. La aplicación del capital nacional en aquella industria producirá los beneficios de la exportación por nosotros mismos, de nuestra propia riqueza, y la regularidad de la producción sin los peligros de un posible monopolio. Porque no aceptaremos jamás la tiranía económica ni de muchos ni de pocos. Gracias. A las pocas semanas del discurso de Balmaceda, el famoso magnate inglés John North realiza su propia gira por nuestro país. En su viaje, se reúne tres veces con el presidente Balmaceda, y ambos catalogan los encuentros como un éxito. El rey del salitre vuelve a su país mostrándose optimista, tranquilo y confiado en el futuro de sus inversiones aquí en Chile. Aunque North intenta ganarse a Balmaceda, incluso con regalos, el presidente se muestra distante. Eso debe haber sido un desaire para el inglés. Se dice que North termina financiando a los opositores a Balmaceda. O sea, finalmente se convierte en su enemigo. Eso no lo sabemos con certeza, pero lo que sí te puedo asegurar es que los más grandes enemigos de Balmaceda están aquí. ¿Quién juzga si la demencia se apodera del presidente? La Cámara tiene la facultad de declarar vacante el cargo en ciertos casos. Y es conveniente que vaya meditando acerca del estado moral y fisiológico del presidente de la República. Gracias. 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 Balmaceda no sé. Balmaceda no sé, aunque eso le signifique transformarse en un presidente autoritario, propio de la Constitución del 33. Lo mismo que él siempre criticó. Por el bien del país hay que terminar con esta tiranía. Yo le dije que estaba loco. Mira lo que está haciendo tu amigo. Actúa totalmente fuera de la ley. Diputado, usted sabe bien que ya no comparto las ideas del dictador Almaceda. Señores. Señores. La policía nos tiene rodeados. El gobierno ha decretado el cierre del club. Balmaceda cierra los tribunales. Clausura a los medios de oposición. Pone fin a la libertad de reunión. Y encarceló a los opositores. Para muchos ya es un dictador. Se desata la guerra civil. Gracias. El congreso se traslada a Iquique con el apoyo de la Armada para asegurar el control de las riquezas mineras. ¿Y el ejército? Parte de los militares está con Balmaceda. Pero las posiciones se extreman. Sobre todo después de la llamada matanza de Locañas. 70 jóvenes de la alta sociedad, junto con unos 20 artesanos, se reúnen en el fundo de Locañas, de propiedad del diputado conservador Carlos Bócar Martínez. El grupo planeaba un atentado para destruir el puente del Maipo, con el fin de evitar el agrupamiento del ejército balmacedista. Pero las fuerzas del gobierno irrumpen por sorpresa. Y fusilan a casi todos los que estaban en la reunión, sin juicio alguno. Quieras lo no, se transforma en una dictadura. Dos días después, el derramamiento de sangre se traslada aquí, a Concon. 9.000 opositores al gobierno se pelean en una batalla contra 7.000 hombres leales a Balmaceda. Varios soldados que han luchado juntos en la guerra contra Perú y Bolivia, ahora se enfrentan a muerte. El ejército balmacedista es derrotado. En total, mueren cerca de 2.500 chilenos. Después de Concon hay enfrentamientos en Viña del Mar. Y finalmente ocurre la batalla de Plasilla, cerca de Valparaíso. Señor presidente, es el guillot. 3, 2, 3 hombres. 4, 1, 3. Derrota completa. Los nuestros peleaban sin valor ni entusiasmo. Botaban las armas y se pasaban a engrosar las filas del enemigo. ¿Ocurre algo? Nada que valga la pena mencionar, menos de la celebración de su santo. Quiero proponer un brindis por mi querida Emilia. Salud. 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 Mi querida Emilia, no puedo permanecer más tiempo en este asilo sin comprometer a los dueños de casa que tan bondadosos han sido conmigo. Mi vida pública ha concluido. Debo por lo mismo a mis amigos y a mis conciudadanos la palabra íntima de mi experiencia y de mi convencimiento político. El triunfo y el sometimiento de los caídos producirán una quietud momentánea. Pero antes de mucho renacerán las viejas divisiones. Salud. 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 Gracias. El testamento político que deja a Balmacea es bastante profético con respecto a los años que vendrán. Balmacea tiene el presentimiento de que sus enemigos solo están ganando tiempo. Y que los problemas que él intentó solucionar les van a estallar en la cara. También resultan proféticas las palabras de su hijo Pedro. Pocos días antes de morir escribió, en las naciones civilizadas el único tirano es el progreso. Música Música